En medio de la polémica por la falta de oncólogo en Magallanes, la Ministra de Salud Carmen Castillo viajó hasta Punta Arenas para conocer de cerca la realidad de padres y madres que tienen hijos en tratamiento oncológico. Antes de este encuentro, la Ministra visitó los avances de las obras de la Casa de Acogida del Hospital Clínico Lautaro Navarro. Esta coordinación que se va a hacer a futuro de las urgencias a través de esta base va a significar una calidad asistencial enorme, son mejoras importantes. El Ministerio en ese contexto anunció la llegada de una oncóloga pediatra para Punta Arenas, esto luego de 500 firmas reunidas por los ciudadanos que exigían una solución. Ese es el compromiso que tenemos, hemos venido realmente con esta noticia y también a conocer instalaciones como la que hoy día estamos viendo. Mientras, los niños que necesiten una atención inmediata van a contar con apoyo desde el gobierno para viajar a otras regiones a seguir su tratamiento. Además, se anunció que de aquí al término de este gobierno habrá 1.480 nuevos médicos para atención primaria y se va a fortalecer la formación de profesionales especialistas.